Vamos a acomodándonos para poder comenzar. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que se han acercado hasta el templo y a los que están también por internet mirando. Vamos a comenzar este tiempo especial de estudio, donde hoy arrancamos un tema especial, un tema diferente y es necesario que podamos estar concentrados, atentos. Así que vamos a orar en esta mañana para encolumnarnos en la idea de Dios, en lo que Dios ha querido manifestar en su palabra. Así que oramos y comenzamos. Señor, te bendecimos en esta mañana, porque tú eres el Dios de todos los tiempos, el Dios que está por encima de todas las cosas, el que tiene control de todo y por eso nos predisponemos en esta mañana a conocerte más, a descubrirte, a descifrar ese nombre tan antiguo que le revelaste a Moisés, yo soy, queremos saber quién sos, queremos descubrir tu carácter, tu persona, tus atributos para poder relacionarnos de la mejor manera, correctamente y que nuestra relación con vos se vea reflejada también con nuestro vínculo, sanos, nuestras relaciones con los demás de una manera correcta también. Por eso nos predisponemos en esta mañana a que tu Espíritu Santo nos enseñe. O sea, necesitamos que tu Espíritu esté sobre nosotros, que está en nosotros y nos enseñe todas las cosas que vos nos has dicho. Por eso rogamos que sea un tiempo de bendición en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y como decía recién, hoy comenzamos un estudio en referencia a lo que es el carácter de Dios. Vamos a estar un tiempo estudiando este tema. Y la idea de por qué como iglesia queremos ver el carácter de Dios o lo que es Dios realmente es porque creemos, estamos convencidos de que nuestra relación con Dios tiene que tener como base una buena imagen, o sea, la imagen correcta de Dios. Si nosotros no tenemos una imagen correcta de Dios, es imposible relacionarnos de manera sana. Por eso creo que muchas veces, muchas veces a través del tiempo, las personas, los cristianos, nos hemos relacionado mal con Dios porque hemos arrastrado una mala imagen. Ya sea porque nuestros padres nos dijeron o por lo que sea, o por lo que vimos de alguien o tenemos un concepto errado de la autoridad y demás, la imagen de Dios se distorsiona. Y si se distorsiona y no tenemos una imagen clara y transparente, es imposible poder vincularnos correctamente con Dios. Por eso, este es uno de los objetivos. Otro de los objetivos que tiene esta clase o este estudio es poder asombrarnos nuevamente de Dios. Creo que hay algo que muchas veces dejamos de lado que es el contemplar a Dios. Es poder ver a Dios en su máxima expresión, en su plenitud, en la esencia de Dios manifestada así hacia nosotros y nosotros poder ver qué clase de Dios es al cual nosotros estamos relacionando, lo adoramos, lo servimos y demás. Entonces, el objetivo es que este estudio nos vuelva a asombrar, nos vuelva a mostrar a Dios para que nosotros podamos ser asombrados por su persona, que podamos rendirnos y contemplar su Trinidad, como vamos a ver un poquito hoy. Algo habíamos dicho el domingo pasado, que me tocó mi compartir en la predicación. Y hoy quiero que hagamos un pequeño repasito de eso para poder ya entrar al carácter de Dios en profundidad. Pero habíamos dicho el domingo pasado algunas referencias especialmente vinculadas a la Trinidad, o sea, al Espíritu de Dios, a la tercera persona de Dios, que es el Espíritu de Dios. Y nosotros habíamos visto, si recordamos lo que es la creación, vamos rápido a Génesis 1 y nos vamos a dar cuenta, en Génesis 1, vamos a tener una descripción un poco llamativa de cómo es que Dios comienza a crear las cosas. Entonces dice Génesis 1, verso 1, En el principio, o en un principio, creó Dios, ahí la palabra es Elohim, los cielos y la tierra. Ese es el resumen, es como el título, ¿no? En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Y había tinieblas sobre la faz del abismo. Y el abismo es aguas profundas, ¿no? Y el Espíritu de Dios, o sea, ahora es el Espíritu de Elohim, en el verso 1 es Elohim, pero ahora es el Espíritu de Elohim, se cernía sobre la faz de las aguas. Habíamos dicho que esta palabra cernía es un ave que desciende y es como que empolla, ¿no? Que coloca su cuerpo para dar calor a los huevos para que puedan nacer, ¿no? Entonces es como un animal, es como un ave que empolla. Y lo habíamos comparado, recuerdan, con el bautismo de Jesús cuando el Espíritu desciende como paloma. Y es ahí la trinidad completa, ¿no? El Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y es el Espíritu de Dios que se cernía sobre Cristo, ¿no? Que descendía sobre Cristo. Bien. Ahora, habíamos dicho que en este inicio del relato de la creación teníamos tres problemas. ¿Cuáles eran los tres problemas que teníamos o los tres obstáculos que tiene Dios a la hora de crear? ¿Cuáles eran, recuerdan? Bueno, le dice ahí el verso, el 2. ¿Cuáles son los obstáculos que tiene Dios para comenzar la creación? Bien, tinieblas, uno. ¿Qué más? Bien, vaciedad y desorden es uno, ¿no? Vaciedad y desorden, es un caos. ¿Y qué más? El abismo. ¿Saben que el abismo, bueno, yo lo puse acá, pero el abismo son aguas profundas, ¿eh? La palabra, es difícil traducir al castellano la expresión del hebreo, pero la idea es, está todo lleno de agua. Esa es la idea, ¿no? Es, hay tinieblas, es decir, no hay luz. Hay agua, todo completamente lleno de agua. Y obviamente hay desorden y vaciedad. Lo que va a hacer Dios en los días, en el 1, 2 y 3, en el 1, 2 y 3, en el 1, 2, 3 día, es acomodar estos obstáculos. ¿Qué hace Dios en el primer día? Trae la luz. ¿Ven? Trae la luz. Uno de los problemas que teníamos eran las tinieblas. ¿Qué hace Dios en el primer día? Trae la luz. Que no tiene que ver con el sol, ¿eh? El sol aparece en el cuarto día, pero aparece la luz. Y la luz controla las tinieblas. No las expulsa, las controla, porque siguen estando. ¿Se entiende? Entonces, el primer día es Dios trayendo luz y las tinieblas son controladas. El segundo problema, o en el segundo día, ¿qué es lo que hace Dios en el segundo día? Bien, separa las aguas, ¿no? El obstáculo era aguas profundas. Entonces, separa aguas abajo, aguas arriba. Bien, ¿estamos hasta ahí? Si alguno no está comprendiendo el concepto, me dice. Es aguas arriba, aguas abajo. En el diluvio de Noé, Dios es como que vuelve otra vez a este mismo estado, ¿no? Deja caer las aguas de arriba y las aguas de abajo y se inunda todo y otra vez vuelve todo al caos. ¿Se entiende? A la idea de Génesis 1, 2. ¿Ven? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, segundo obstáculo, Dios no saca las aguas, las controla. Esto es interesante porque ahora vamos a ver cómo el Espíritu de Dios trabaja también en nuestras vidas. Controla las aguas, las divide. ¿Y qué hace en el tercer día? Miren lo que dice verso 9. Perdón, obvié terminar la parte del día 2. Dice, verso 9, y dijo Dios, reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar. Y, miren, muéstreselo seco. Esta es la idea, ¿no? Es decir, muéstreselo seco. Las aguas arriba, las aguas abajo y del agua sale la tierra. ¿Verdad? ¿Estamos hasta ahí? Y después, como decía Marta recién, Dios habita lo que acaba de ordenar. ¿Bien? Es decir, habita lo que es la tierra, animales, hombre. Habita lo que están las aguas de abajo, monstruos marinos, peces y demás. Y acá tenemos un problemita porque, ¿con qué habita el cielo Dios? Ahí está, no son las aves, ¿eh? Él habita los cielos con el sol, la luna y las estrellas. Y dice, y le da, le delega autoridad porque dice, rijan el día y rijan la noche. O sea, le delega autoridad para que ellos gobiernen en el cielo. ¿Escucharon bien, no? El cielo, el sol y la luna determinan cuándo es el día y cuándo es la noche. Tenemos un gobernante en la tierra que es el hombre. Y tenemos un gobernante en las aguas que según el verso 20 es el monstruo marino. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, tenemos este problema que es, o tres problemas que son las aguas profundas, las tinieblas y la vacilidad del desorden. Y dice que el Espíritu de Dios es el que interviene para reordenar todo esto. Para controlar las tinieblas, para controlar las aguas. ¿Bien? Y habíamos dicho también, y esto es fundamental, cuál es el concepto del Espíritu de Dios. ¿Qué significa el Espíritu de Dios? ¿Recuerdan algo que habíamos dicho el domingo pasado? ¿Qué significa el Espíritu de Dios? Bien, aliento. Es decir, la palabra en el original hebreo es, para Espíritu de Dios es ruaj, o sea, para Espíritu, ¿no? Y uno dice, Espíritu, ¿cómo hago para describir el Espíritu? Y, bueno, Analia decía recién, es aliento. ¿Cómo hago para darme cuenta de que hay aliento, no? Por ejemplo, si hay bajas temperaturas, uno sopla y es como que sale, ¿no? Un cierto humo que está como haciendo visible lo que es invisible, ¿no? Que es el Espíritu del hombre. Entonces, hay una palabra, ruaj se traduce como Espíritu, pero también como viento, porque cuando ese Espíritu está vinculado a algo personal. El Espíritu de alguien, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu de una persona, está vinculado con una persona. Pero también ruaj puede estar vinculado con algo impersonal, como es el viento. Y vamos a ver que el viento aparece en varios lugares de la Biblia. Recuerdan en Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice, el viento sopla y no sabes a dónde va, ni de dónde viene. Y así es el Espíritu de Dios. Y la misma palabra que usa, que bueno, estamos hablando del griego ahora, y es la palabra neuma. Y usa la misma palabra. Dice, el neuma sopla y no sabes para dónde va. Así es el neuma. Pero ellos, los traductores, tradujeron el viento en una parte y el Espíritu en otra. Pero es la misma palabra. ¿Entienden? Es la misma palabra. Pero de acuerdo al contexto está vinculado algo personal o algo impersonal. Y habíamos visto, recuerdan, ejemplos como el... Miren, vamos a Éxodo 14. Recuerdan cuando el pueblo de Israel... Lo nombramos rápido como para tener una idea, pero el pueblo de Israel está a punto de cruzar el Mar Rojo. Bueno, en realidad no tiene opción, ¿no? Vienen los egipcios, está a punto de cruzar el Mar Rojo. ¿Y qué dice Dios? Dice Éxodo 14, verso 13. Pero Moisés respondió al pueblo y dijo, no teman. Dice, estad firmes y ved la salvación de Dios que Él hace hoy por vosotros. Miren el Evangelio ahí, ¿no? Habíamos dicho. Es Dios haciendo algo que para ellos es imposible. Porque los egipcios que viste hoy no los volveréis a ver nunca más. Jehová luchará por vosotros y vosotros quedaos quietos. Entonces, dice el verso 21, Moisés extendió su mano hacia el mar y miren lo que hizo. Y Jehová hizo que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental. Toda la noche. Y las aguas fueron divididas. Y el mar llegó a ser un sequedal. Entonces, los hijos de Israel entraron por medio del mar sobre lo seco y las aguas le fueron como un muro a su derecha y a su izquierda. Miren. Entonces, es la misma idea. ¿Ven que eso es un hipervínculo? Así se llama en el estudio de la Biblia. Es un hipervínculo. Cuando yo veo Éxodo 14, me está diciendo que hay un viento que está soplando sobre las aguas y las está dividiendo. ¿Lo ven? Es la misma idea de Génesis 1, 2. Hay un espíritu que divide. ¿Y qué es lo que hace? Permite que el pueblo pase por lo seco. ¿Ven? Entonces, esta idea se transforma en una idea de redención. Es decir, ver cómo el espíritu controla las aguas. ¿Lo ven? Es el espíritu controlando las aguas para que el pueblo pueda pasar y ser redimidos. ¿Entienden? Entonces, podríamos decir, hasta podría decir que el relato de la creación es un relato de redención. Es la intervención del espíritu que corre aquellos obstáculos para producir un lugar seguro, un lugar de redención. Es más, el hombre ha sido creado del barro. O sea, el hombre sale de la tierra. Entonces, es el hombre que estaba... ¿Dónde estaba lo seco? ¿Dónde? Claro, al abismo, abajo del agua. Entonces, es lo seco saliendo del agua, ¿no? No sé si les recuerda algo salir del agua. ¿Cómo? El bautismo. Bien. Ahora, no solo ese versículo, sino, miren, Génesis 8, y esto lo compartimos con algunos de los chicos esta semana. Génesis 8, porque leyéndole las historias a sus hijas, se encontraron con algunas cosas interesantes como Génesis 8.1. Miren lo que dice Génesis 8.1. Entonces, Elohim, o sea, Dios, se acordó de Noé y de todo ser vivo y de todos los animales que estaban con él en el arca. Y miren, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. ¿Por qué bajaron las aguas? No bajó porque se empezó a secar, pasó el tiempo y, claro, uno por lógica se empieza a decantar, ¿no? Y, no, 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 acá dice, y Dios envió un fuerte viento que hizo que el agua, recuerden Noé, otra vez estábamos en Génesis 1.2, todo completamente lleno de agua. Y Dios, por medio de un viento, hace que lo seco vuelva a aparecer de nuevo. La misma idea de Génesis, ¿lo ven? Es el espíritu, es el viento, interviniendo. Y en Hechos capítulo 2, también, no lo busquen, se los leo yo, vemos esta misma idea. Dice cuando, Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente fue hecho en el cielo un estruendo, miren, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, otra vez, es el espíritu apareciendo como un viento, ¿ven? Y es produciendo algo que, de hecho, es el inicio de la iglesia. Y es la intervención del Espíritu de Dios el que controla todas las cosas para producir un fruto, que es lo que después vamos a ver en Hechos capítulo 3, cuando Pedro predica, ¿no? Entonces, también habíamos visto en Efesios, y esto lo voy a decir rápido para avanzar, pero en Efesios capítulo 1 y capítulo 2, cuando Pablo está diciendo, de la misma manera que el espíritu saca a Cristo debajo de la tierra, ¿no? Lo resucita, usa la palabra energizar. Cuando dice poder, es energizar y vincula espíritu con poder, o sea, con energizar, ¿no? Y tiene que ver con el viento también, ¿no? El viento, que también es una energía, es la que está produciendo, es la que está tomando todo lo desordenado, la vacidad, las tinieblas, o sea, la muerte, y la está transformando en vida. Y es lo mismo que dice después en el capítulo 2 de Efesios, Pablo, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, y el Espíritu de Dios energizó sus vidas para que vuelvan a la vida. ¿Ven las imágenes continuas, cómo se repiten? Pero es siempre con la idea de manifestar lo que Dios hace, cómo Dios interviene. Y es el Espíritu de Dios interviniendo para tomar lo que está muerto, para darle vida, tomar lo que está desordenado, lo que está distorsionado, para producir un lugar como es el Jardín del Edén. Un lugar seguro, un lugar de deleite, donde yo puedo encontrarme con Él. ¿Lo ven? Eso es lo que está haciendo Dios. Y podríamos seguir analizando, pero, por ejemplo, bueno, vamos rápido, miren, a Jonás, capítulo 2, y vamos a analizar un poquito la oración, y ya después sí entramos en el carácter de Dios. Pero, Jonás, capítulo 2, versículo 1, es Jonás, está en el vientre del pez. Y miren la descripción que hace Jonás, cómo él describe su condición, y va a decir palabras muy interesantes. Él dice, capítulo 2, verso 1, entonces oró Jonás a Dios desde el vientre del pez, no dice ballena, eh, vientre del pez, y dijo, en mi angustia invoqué a Dios. O sea, él está angustiado. Y él me respondió, miren, ¿dónde describe que está? Del vientre del Seol pedí socorro. Vientre del Seol. Bueno, tú escuchaste mi voz. Perdón, se me fue un poco. Ahí está. Tú escuchaste mi voz. Me arrojaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la cor... Miren, ¿a dónde está Jonás? Miren, ¿cuál es la imagen? ¿Dónde está Jonás? En lo profundo, en el corazón del abismo. Dice, me arrojaste a lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Me dije, desechado soy de tu presencia. ¿Cómo podré volver a contemplar tu santa casa? Y no está hablando del templo físico. Está hablando de encontrarse con Dios. Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó, miren, el abismo. ¿Ven? Me rodeó el abismo. Es esa figura. Él le está diciendo, yo estoy en lo más profundo. Y dice, y termina diciendo, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. ¿Ven? Los cimientos de los montes. Él desciende a lo más profundo. Y es ahí cuando mi alma desfallecía. Me acordé de Dios y mi oración llegó hasta tu santa casa. Y, bueno, después él va a expresar esta idea de que Dios lo saca de esa fosa. Dice, rescataste mi vida de la fosa para sacarlo afuera, ¿no? Y recuerdan que Jesús se compara con Jonás. Jesús se compara con Jonás. Así como Jonás estuvo en lo profundo, esta idea de angustia, ¿no? En lo profundo, así es necesario que el Hijo del Hombre también pase por ahí tres días y tres noches. Entonces, es como que Jesús está dando la misma imagen que Jonás. Está descendiendo a lo más profundo, por vos y por mí, para que después Dios lo vuelva a sacar. Y lo haga pasar por estas aguas para sacarlo otra vez a la vida, ¿no? Entonces, en toda la Biblia vamos a encontrar estas imágenes que nos vinculan con la idea de que hay un Dios que tiene todo el control. Y hay un Dios que permite que su espíritu intervenga para ordenar lo que está desordenado. Para traer luz a un lugar que está lleno de tinieblas. Para traer vida donde hay muerte. Entonces, ahora sí, les leo algo que tengo anotado como resumen, pero la oscuridad, las tinieblas están subordinadas. Se le dio cierta libertad, pero esa libertad está limitada, que de hecho algún día va a llegar a su fin, las tinieblas. Y esa es la esperanza de una nueva creación, ¿no? La resurrección. Entonces, ¿recuerdan qué cosas no va a haber en el cielo? No hay sol. ¿Por qué no hay sol? ¿Por qué no está el gobernante de los cielos? Porque Cristo ilumina. No hay tinieblas. ¿Ven? Lo que era el obstáculo en Génesis 1, principio, en el final, no está más. Lo que Dios por momentos controló, al final desapareció. ¿Lo ven? ¿Qué otra cosa no va a haber en los cielos? Bien. Podríamos decir llanto, dolor y demás, podríamos vincularlo con el desorden, con lo que produce muerte. ¿No hay más muerte? ¿Y hay algo más? Bueno, el pecado, pero lo podríamos vincular con este desorden y evasidad. ¿Hay algo que no va a haber en el cielo? Bien. Tinieblas, ya lo habíamos vinculado. El mar. No va a haber mar. ¿Y a quién importa que no va a haber mar? No, no, sí importa. Porque las aguas profundas es el obstáculo. Este es el problema. Las aguas de abajo. El mar. Pero en Apocalipsis no está más. O sea, en Génesis 1, el mar es un problema. En Génesis 1, 2, el mar es controlado por Dios. Pero en Apocalipsis el mar no está más. ¿Pueden ver las imágenes? Es el espíritu que está controlando todas las cosas. Entonces, la creación es un relato de la redención. Es salvar y rescatar al hombre que está en las profundidades, para colocarlo en un lugar y poder tener comunión íntima con Dios. De eso se trata la historia de la Biblia. Es la comunión de nosotros con Dios. Es poder comprender esta idea. Y cómo Dios ha corrido los obstáculos para que podamos relacionarnos de manera correcta, sincera. Ahora, ahora sí, entramos entonces a lo que es la Trinidad. Y habíamos dicho que la Trinidad, ¿alguno recuerda algo de la Trinidad que habíamos visto? Así por arriba, el domingo pasado. Para no hablar siempre yo. ¿Algo de la Trinidad que recuerden? ¿Cómo? Bien, Elohim. O sea, Elohim es una palabra que, si la tengo que traducir al español, significaría esto, el dios es. O sea, es un dios que tiene tres manifestaciones. No se puede explicar, pero bueno, estoy tratando de encontrar alguna palabra como para decirlo. Pero es un dios que tiene tres manifestaciones. Son tres personas distintas. Es más, nosotros leemos el Yemá y dice, Jehová, nuestro dios, Jehová uno es. Pero es uno, son tres. Pero está hablando de esa esencia de, es único. Es único. Jehová, nuestro dios, Jehová es único. No es que es uno solo. Son tres personas. Por eso habíamos visto, es el Espíritu de Dios. Y ahora vamos a ver también el Hijo. Es Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu. ¿Alguna otra cosa que se acuerden? No hay manera de describir la Trinidad. Nosotros ya hemos encontrado alguna que otra imagen. El agua, estado líquido, gaseoso y sólido. Los tres son en esencia de agua, pero tampoco me termina de describir correctamente. Si bien me ayuda un poco, o como el huevo, la cáscara, la clara y la yema. Son tres cosas que son parte de uno. Nos ayudan un poco, pero nunca podríamos describir a través de un ejemplo lo que es la Trinidad. Y nosotros vimos que en la creación está la Trinidad, porque dice, está claro, ¿no? Elohim hizo los cielos y la tierra, y el Espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Y en el verso 26 del capítulo 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí aparece Cristo también. Pero miren, vamos a buscar Juan, y en el capítulo 1 vamos a encontrar referencias a que Jesús es el Creador. Dice Juan, capítulo 1, verso 1, se los leo, si quieren no lo busquen. En el principio era el verbo, Logos, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y miren, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ven? Es Cristo, interviniendo en la creación. Ahora, miren, vamos a Lucas capítulo 4. Ahora sí, acompáñenme, así vemos juntos, y vamos a hacer el ejercicio juntos. Lucas capítulo 4, vamos a leer el verso 18. Miren, lo leo y descubrimos juntos. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, como Jonás que estaba cautivo en las profundidades. Y restauración de vista a los ciegos, porque están en oscuridad, y vengo a traer luz. Y a enviar en libertad a los oprimidos, a los que están desordenados y vacíos. A proclamar el año favorable del Señor. ¿Dónde está la Trinidad acá? ¿Qué dice? Ahí está. Es claro, ¿no? Yo estoy tratando de que ustedes lo piensen conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu se cernía. Y dice, porque me ungió, es esta idea, ¿no? De ungir, para dar buenas nuevas a los pobres y demás. Y termina diciendo, para proclamar el año favorable del Señor. Ahí está Dios. Es lo que Dios quiso. Bien, ejercicio fácil. Ahora vamos a Juan 3. Juan 3, verso 31. Dice, y lo vamos a analizar juntos, ¿eh? Hasta el verso 36. Dice Juan 3. El que viene de arriba está sobre todos. ¿No? El que es de la tierra, de la tierra es. Y de la tierra habla. El que viene del cielo. Este es Juan el Bautista hablando, ¿eh? El que viene del cielo está sobre todos. Tiene autoridad. Lo que ha visto y oído, el que está arriba, esto testifica. ¿De quién está hablando acá? ¿Quién es el que ha visto y oído y esto testifica? Jesús. ¿Y qué es lo que vio y viene a testificar? El Padre. ¿Ven? ¿Ven cómo empieza ahora a la Trinidad relacionarse? Miren. Dice, lo que ha visto y oído, esto testifica. Pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio ha atestiguado que Dios, no Jesús, Dios es veraz. Pues, el que Dios envió, Jesús, hasta las palabras de Dios, ah, perdón, habla las palabras de Dios, porque Dios no da el espíritu, ahí está, por medida. ¿Ven la Trinidad ahí? Y miren esto. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué creen que está diciendo? El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Qué me está diciendo esto? En cuanto a la relación. ¿Qué me dice la relación del Padre y el Hijo? Hay un amor entre las personas de la Trinidad. O sea, que Dios es un Dios que se relaciona y manifiesta amor intrínsecamente. Es decir, entre ellos mismos. ¿Y qué más dice que hace? Ahí está. Delega autoridad. Dice, miren, el Padre se somete al Hijo. Le entrega, dice, y todas las cosas ha entregado en su mano. O sea, el Padre dice, confío en mi Hijo. Le delego la autoridad a mi Hijo. Me someto para que Él haga. Obviamente, el Hijo nunca hace lo que quiere. Hace lo que el Padre quiere. Entonces, hay un vínculo de sometimiento en esa relación de Trinidad. ¿Pueden ver? Miren, ahí nomás, a Juan 5 vamos. Dice, Juan 5, 19. Jesús, pues, declarándoles decía, de cierto, de cierto os digo. Miren, no puede, o sea, hay una imposibilidad. O sea, el Hijo tiene una imposibilidad. Él no puede hacer absolutamente nada de sí mismo. No actúa independiente. ¿Entienden? No actúa solo. No se corta solo. Él es totalmente dependiente. Dice, no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. ¿Entienden? Pero en el capítulo, o en el versículo que leímos antes, es el Padre dándole todas las cosas a Cristo. Pero en el capítulo 5, Juan me está aclarando. Sí, sí, pero el Hijo no hace absolutamente nada que no vea ser al Padre. Entonces, hay un vínculo de sometimiento unos a otros. Pero no es que el Hijo se somete al Padre. Es el Padre también sometiéndose al Hijo. Es recíproco el sometimiento. Digo esto también para aclarar ideas. No es que la mujer debe someterse al marido. Es el marido también sometiéndose a la mujer. Para los que nos creíamos que podíamos tener algún tipo de autoridad. No existe. Es sometimiento por amor, no por obligación. Y ahí hay una gran diferencia. Ojo con esto. El sometimiento no es obligación. Si hay sometimiento por obligación, no es una relación sana. ¿Lo ven? Si alguien se tiene que someter a otra persona, mejor dicho, no es que no sea sana. No hay amor. O no necesariamente hay amor. Porque yo estoy obligado a someterme a Dios. No es amor. Él me invita a someterme, que es diferente. Porque el amor expresa sometimiento. Yo me rindo. Por eso hablamos del asombro al principio. Cuando yo veo la persona de Dios, produce semejante asombro. Señor, ¿qué quieres que haga? Véame aquí, envéame a mí. ¿Y sabías? Está viendo el trono. Dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Ven ese sometimiento? ¿No es un sometimiento que Dios dice, y ahora me vas a hacer caso? ¿No te gusta? Y lo lamento mucho. Pero ahora vas a tener que someter. Así es la función. Lo lamento. Yo soy Dios, vos sos el ser creado. Te tenés que someter. No. Yo te manifiesto a mi persona. Lo que estamos intentando estudiar. Para que te quedes asombrado de mi persona. Y tu sometimiento no tenga que ver con una obligación. Sino que tiene que ser una respuesta a ese amor. A ese carácter de Dios. Ojo con eso. Y dice entonces, volvemos a Juan 5. La misma idea. Porque lo que él hace, esto también hace igualmente el hijo. Verso 20. Porque el padre ama, otra vez la misma palabra, ama al hijo. Y le muestra todo lo que él hace. Y mayores obras que esta le mostrará. Para que ustedes, miren, se asombren, se maravillen y se rindan. Porque como el padre levanta y da vida a los muertos. Ah, ahí está, miren. El padre levanta a los que están en la profundidad y da vida a los muertos. Así también el hijo. Ah, también el hijo. Sí, el hijo también da vida. ¿Por medio de quién el hijo da vida? El Espíritu de Dios. Si es el Espíritu de Dios el que produjo todo lo que vimos recién. ¿Bien? A los que quiere. Porque el padre, miren, el padre a nadie juzga. Sino que el juicio, fíjense como el padre se somete al hijo. Le encomienda al hijo el juicio. Para que todos honren al hijo como honren al padre. ¿Ven la Trinidad acá? Esto es explícito. O sea, no está escondiendo nada. Hay una Trinidad manifestándose. El que no honra al hijo, no honra al padre que lo envió. De ciertos días, el que oye mi palabra y cree, bueno, tiene vida eterna y demás. Y el último versículo que vamos a leer. Juan 15. Juan 15, 26. Y otra vez vamos a ver esta misma idea, ¿no? Dice Juan 15, 26. Cuando venga el Espíritu Santo, cuando se cierne el Espíritu Santo, a quien yo, ¿quién es cuando dice yo? El hijo. Entonces, cuando venga el Espíritu, a quien elijo, os enviaré del Padre. ¿Lo ven en la Trinidad ahí? Está clarísimo. El Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, que es enviado por el Hijo. Fíjense este trabalenguas, ¿no? Él dará testimonio acerca de Cristo. O sea, Jesús enviando al Espíritu que sale del Padre, el Espíritu da testimonio de Cristo, pero Cristo hace las cosas que hace el Padre. Y el Padre delega autoridad al Hijo. Y el Hijo envía al Espíritu. ¿Ven? Y vosotros sois testigos porque estáis conmigo desde un principio. Entonces, la definición de Dios en cuanto a la Trinidad es, es un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo que se relacionan entre sí. Se relacionan entre sí. Hay un vínculo, un vínculo de amor, y hay un vínculo de sometimiento unos a otros. Eso es Trinidad. No es solamente tres personas que andan dando vueltas y, bueno, son todas buenas y todas perfectas. No, no. Te quiero dejar bien en claro, dice Dios, que la idea es, hay un vínculo de relaciones. Son relaciones. Son relaciones perfectas. Hay sometimiento. Hay voluntad sujetada por amor. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué nos dice todo esto? Esto nos dice que la Iglesia es la imagen de este Dios. ¿En qué sentido es la Iglesia la imagen de este Dios? Con lo que acabo de decir. ¿Qué debe expresar la Iglesia como imagen de Dios? Ahí está. ¿Ven? ¿Ven que sale solo? Marta me dice, hay un sometimiento unos a otros. No por obligación. ¿No es? Pero Hebreos 4 dice, obedeced a vuestros pastores. Entonces viene el pastor y dice, ¿leíste Hebreos 4? Sométete. Vos tenés que obedecerme. Yo lo lamento. Pero podemos arrancar Hebreos 4, entonces. Si no querés someterte a mi autoridad, porque yo he sido puesto por Dios acá, arrancá Hebreos 4 y listo. Así que ahora me vas a obedecer. Así no funciona la Iglesia. Porque si vamos a representar a Dios, ese no es nuestro Dios. Dios no obliga a someterse. Dios invita por medio de su carácter. Entonces ni yo, ni vos, ni nadie puede exigir obligatoriamente sometimiento. Porque el sometimiento es la expresión de un corazón humillado, rendido por lo que es Dios, al servicio del otro. Y cuando Pablo me dice, considérense a los demás como superiores a uno mismo. ¿Cómo? Sí, que tenés que considerar al otro como superior a vos mismo. Sometimiento. Sometimiento. Pero mi carne no dice eso al revés. Mi carne dice, yo soy superior a vos. No, no, pero el Evangelio me dice que el Dios, que es tres personas perfectas, entre ellos se someten. Pero no solo eso, sino que esa Trinidad se sometió a mí. Se sometió al ser humano. Viene, desciende y me lava los pies. Desciende y dice, yo no vine para ser servido. Pero, ¿cómo que no? Claro, yo vine para servir a otros, para someterme a otros por amor. Sí, Víctor. Tal cual. Es una complementación. Porque lo que me complementa es la perfección. Es decir, y en esa complementación es el Hijo frente al Padre, el Padre al Espíritu, el Espíritu habla del Hijo. Y hay un vínculo. Y nosotros como iglesia nos complementamos porque dice, en esto conocerán que son mis discípulos. Si se aman unos a otros, está más que claro. Pero no es ese amor, es decir, voy a hablar por vos, simplemente te saludo. No me saludás, bueno, no te saludo porque ya está. Hay amor, pero tampoco para tanto. Y empezamos a tener algunas, no, no, ese no es el amor, ¿eh? El amor es, insisto, es sometimiento donde yo considero superior al otro. Donde yo me someto por amor. Donde el Espíritu de Dios que ve desorden en mi vida, que ve oscuridad en mi vida, transforma eso en vida para que yo pueda relacionarme correctamente. Porque Marta decía recién, esto tiene que ver con relaciones. Porque en el huerto del Edén se rompió la relación con Dios, pero se rompió la relación entre ellos también. Porque cuando Adán se oculta, se oculta de Eva, porque Eva ya es una amenaza para mí. Y Eva se oculta de Adán porque Adán es una amenaza para Eva. Porque él va a ver la vergüenza de mi desnudez y va a aprovechar eso para dejarme en inferioridad. Para aprovechar de su vulnerabilidad y me va a ningunear, me va a dejar ahí. Se va a aprovechar de mi debilidad. Entonces yo necesito cubrirme. Entonces las relaciones se rompieron. Y Dios viene a restablecer las relaciones. Entonces la ley se resume a amar a Dios y amar a los demás. Es vincularnos de nuevo correctamente y vincularnos de nuevo correctamente. Entonces, para terminar, sencillamente, Dios ha manifestado su trinidad para que nosotros podamos expresar como iglesia el mismo carácter de Dios. Y hasta que nosotros no comprendamos esta esencia de Dios, es imposible que nosotros como iglesia podamos expresar lo mismo, porque no lo estamos comprendiendo. Entonces, el trabajo del Evangelio no es que cambiemos, seamos moralmente correctos, que no digamos muchas malas palabras, que seamos lo más honestos posible en nuestro trabajo. No solamente tiene que ver con eso el Evangelio, el Evangelio tiene que ver con que yo pueda relacionarme correctamente con el otro. Que yo pueda hacer algo que es imposible de hacer, por eso necesito la intervención del Espíritu, para considerar al otro superior, someterme en amor. Eso es imposible para nosotros. Es imposible porque nosotros venimos con el ADN de Adán y Eva, que se cubren porque el otro es peligroso. Que cuando Caín y Abel están ahí, compiten por el amor y la aceptación de Dios. Y yo tengo que matar a Abel, yo tengo que competir con él. Pero el Evangelio me dice, no, yo tengo que mostrar el carácter de Dios con él. Y tengo que someterme a él. Y tengo que mostrar el amor de Dios. En esto conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros. ¿Sí, Víctor? Bien, Víctor dice que el amor de Dios es ilimitado. Y él nos pide que entre nosotros haya ese mismo amor. Pero en realidad, no es que nos pide otra vez como obligación. Dice Romano 5 que él ha derramado su amor por medio de su Espíritu en nosotros. Bien, por medio de su Espíritu, él ha derramado ese amor que yo no tengo. Es el amor de 1 Corintios 13. Yo no tengo ese amor. Yo no tengo un amor que no guarde rencor. Nunca. Yo no tengo un amor que no busca lo suyo. Soy un tremendo egoísta que busco lo mío. Yo no tengo el amor que es jactancioso. No, no, no. Yo me jacto continuamente. Inclusive de las cosas que hago para Dios me jacto. Ese es el nivel de perversidad que tengo en mi vida. Que hasta que las cosas que hago para Dios me resultan un orgullo. No es cosa de locos. Cuando nosotros hacemos solo lo que Dios nos ha dado primero. Nosotros damos porque Él nos ha dado. ¿A dónde está la jactancia? Entonces, ese amor que nosotros no tenemos, que es el de 1 Corintios 13, ha sido derramado en nuestros corazones para que nosotros ahora sí podamos amar a otros. Ahora sí podamos vincularnos correctamente. Ahora sí yo me puedo humillar. Porque he entendido que es el amor de Dios. No es mi amor. El mío es muy egoísta. ¿Bien? Entonces, en este camino que vamos a comenzar de descubrir quién es Dios, que podamos, como decía, creo que en el Evangelio de Juan, y vamos a hacer más maravillas para que queden asombrados, para que entiendan quién es Dios. Y eso produzca algo en nuestra vida que nos transforme para expresar correctamente el carácter de Dios entre nosotros. ¿Bien? Este es el camino que comenzamos este domingo. Oramos. Señor, te agradecemos porque tu amor es infinito. Y ese amor infinito, que muchas veces lo hemos estado buscando por todos lados, en otras personas, en otras relaciones, quizá en una posición económica, en algún título universitario, en algo que nos da valor. Pero, Señor, ese amor que buscamos en los demás es imperfecto. No es el amor de 1 Corintios 13. Es un amor que busca lo suyo, que guarda rencor, que se embanece continuamente. Pero, Señor, ese amor no sirve. No sirve para solucionar las relaciones. No sirve para solucionar nuestro amor hacia vos. Por eso el amor tiene que venir desde lo alto. De aquel que viene de lo alto, que está por encima de todas las cosas. Que viene a derramar sobre nuestros corazones, por medio de su espíritu, ese amor que no tenemos. Señor, ayudanos a ver cómo la Trinidad se somete a sí misma, se ama a sí misma y funciona correctamente. Para que esa expresión de Dios se refleje como un espejo en nuestra vida y nosotros podemos hablar de lo que es Dios. Que los demás puedan ver a nosotros, que en nosotros no hay nada más que un Dios y un espíritu interviniendo que ha transformado lo que estaba muerto en vida. Señor, te necesitamos para expresar como iglesia, ante un mundo desorientado, este amor, este carácter y lo que sos vos. Gracias por este tiempo que pudimos profundizar en tu palabra. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Seguimos con la reunión.